Música Estamos conmemorando como todo 25 de noviembre la eliminación de la violencia contra la mujer. Nosotros como Ministerio de Educación hemos organizado junto a otras instituciones, Gobernación Civil y todas las demás, para enviar un mensaje a toda la población, específicamente a las mujeres, a que tomen una decisión ya definitiva y que entiendan que ellas son personas importantes y que el cambio tiene que comenzar en sí mismas para poder hacerse valer como personas y no dejarse maltratar. Ese es un trabajo y un compromiso que tenemos nosotros como Ministerio y desde las aulas estamos promoviendo unas guías que lo pueden encontrar en la plataforma de Educando destinadas a eliminar la violencia contra la mujer, donde se indican varias estrategias y actividades que pueden ser desarrolladas por estudiantes. Nosotros desde el Departamento de Prevención y Eradicación de Trabajo Infantil, del Ministerio de Trabajo estamos aquí para apoyar lo que es la caminata en contra de la violencia contra la mujer con la finalidad de que no se maltraten, que no se vulnere sus derechos y que se pueda respetar.